Esta semana hemos tirado millas hasta uno de los valles más desconocidos de la comunidad foral. Un valle situado entre el Prepirineo y el Pirineo. Estar situado en medio puede haber influido para que a lo largo de la historia haya permanecido en silencio. Y eso que posee numerosos atractivos para ser visitado y perderse en la soledad de su extensión. Sus habitantes son escasos y viven dispersos. Una de las características de este lugar es que está compuesto por numerosos pueblos. Algunos han desaparecido por las aguas. Otros están despoblados o están habitados por pocas personas. Los hay de un habitante, de dos, de tres, y el mayor poblado lo componen unas 50 personas. Eso ha influido en el carácter. Son personas que necesitan charlar y contar sus historias. Gente cercana y agradable que se siente olvidada en el silencio de este valle. Parece que solo adquieren voz cuando se habla del Pantano de Itoiz. Un embalse que ha influido en el mapa de este valle y también en las rencillas vecinales. Pero eso ya es agua pasada. El Valle de Arce es mucho más. Se encuentra situado a 35 kilómetros de Pamplona y ya aparece en los registros del siglo XII. De esa época se conserva esta ermita, una de las joyas de la arquitectura románica rural. Pero también podemos encontrar otros ejemplos de arquitectura como estas torres de defensa o incluso uno de los pocos orrios que existen en Navarra. Hoy descubrimos algunos ejemplos de su riqueza patrimonial, pero también la riqueza de sus historias. Estos vecinos rompen su silencio para hablarnos del Valle de Arce. Merece la pena detenerse y escuchar sus testimonios. Hola, buenas. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Fotos? Sí, es una de las cosas más bonitas que se puede hacer en este valle porque es un valle que no conoce nadie y es inédito y es precioso. Además tiene fotografías, cada rincon es una foto. Desde paisaje prepirenaico típico con foces, paisaje de matorral, de encino, hasta paisaje ya pirenaico con toda la parte del alledo y una parte muy espectacular. Urdiroz es un circo precioso que ya hace más de 100 años hablaban las guías de Navarra, hablaban del circo de Urdiroz como algo muy especial. Y luego tienes el Elke y el Pausaran que son dos montes típicos de cualquier montañero navarro. Pues la historia es que a partir del siglo XI, XI o XII empiezas a haber documentación y aparecen bastantes nobles de la zona del Valle de Arce, que era un valle intermedio entre el Pirineo y el Prepirineo, entonces hay nobles como este, el señorío de Arce, que es de los más importantes del valle. Había bastantes nobles y a partir de ahí pues este se queda como un poblado pequeñito al lado de la capital del valle, que no era oficialmente capital pero era muy importante, que es Nagore. ¡Qué maravilla, ¿no, José? Sí, pues es una iglesia románica de estar bastante perdida a la mano de Dios, está aquí en medio del valle, encima del palacio y en románico rural se habla siempre de Navascoes, de Artais y de esta iglesia de Arce, de las más importantes. Ahí se ven por ejemplo pecados capitales como la gula, los pecados sexuales, ahí se pueden ver gente besándose, se puede ver a un señor con un tonel, bebiendo, o sea, era un poco pues la televisión de aquellos tiempos para enseñar lo que era la religión y decir estos son los pecados, cuidado con estos pecados. El retablo que había aquí está emburlada, han cambiado un poco, como la mayoría de iglesias de este valle están cerradas, pues las imágenes han ido al Museo Eclesiástico, han ido al Museo Ráncer Valle y se ha ido un poco llevándose las cosas, lo cual es una pequeña pena para el valle, pero bueno, es un poco la consecuencia de la despoblación y del vaciado de estos valles que se nos están quedando un poco vacíos ya. Pues muchas gracias José por esta visita. Vale, pues. Yo me imagino que ahora vas a sacar fotos, ¿no?, de la portada. Sí, tengo muchas, pero cada vez que vengo tengo que sacar otras cinco odios porque es algo tan especial que siempre cambia la luz, la imagen o la inspiración, a mí me parece un sitio súper especial. Pues nada, a inspirarte que yo me voy a Nagore. Muy buenas. Hola Paula, ¿qué pasa? ¿Te habías perdido? Sí, no, no encontraba a Luzarreta. No. No, es que están todos los pueblos así. Pero que es tan difícil esto, si es un pueblo tan tan nombrado. ¿Por qué se le conoce a Luzarreta? Oye, más que todo por la nieve que cae, además que es un sitio que cae mucha nieve, sí. Con un metro de nieve, ¿cómo podíais subir hasta vuestras casas? Porque son dos kilómetros de carretera, entonces no estaría asfaltada. Estamos un poco abandonados en ese sentido, porque no pasan los quitanieves, como en otros sitios, porque aquí al haber poca gente, pues no toman el interés ese para abrirla. Pues el agua misma, pues igual sería de los pueblos que antes hubo aquí. Pues ahí había una fuente a unos 500 metros de aquí del pueblo y los mismos vecinos hicieron la canalización. Pues de hecho, creo que los domingos después de misa os juntabais aquí todos los vecinos, porque entre las semanas nos veíais. Sí que nos veíamos, pero no parabas a hablar. Siempre se andaba deprisa, a trabajar, o con los bichos, el ganado y todo. O a sembrar patatas, ¿no? A sembrar patatas, sí. ¿Y de qué solíais hablar? Y si alguno había estado por ahí, había tenido algún viaje a Pamplona o cosas de esas, pues contaba lo que le había sucedido. ¿La escuela estaba en vuestra casa? Sí. Y ya pues los chavales que había aquí, en el pueblo, pues todos allí. Decíais que erais once hermanos. Once. ¿Y vuestra madre cómo dio a la luz aquí? Pues entonces yo creo que daban en mayoría de los pueblos en casa. ¿Y quién ayudaba? Había una, o sea, en una de las familias, pues había una mujer que se dedicaba a eso y no sé, pues ya se saldrían bien las cosas. Llama la atención llegar a Luzarreta y encontrarnos con uno de los pocos horrios que existen en Navarra, en el Valle de Arce, me imagino que sea el único. En el Valle de Arce creo que sí. Para guardar el grano y luego tiene las piedras esas que tiene alrededor con cara por abajo para que no suban los ratones arriba. ¿Ya ha venido mucha gente a hacer fotografías de este horreo? Sí, sí, vienen cuando quiera a mirar el horreo. Sí, ¿eh? Se dan la vuelta y ya está. Pues tendréis que empezar a cobrar la entrada, el peaje, poner un peaje. Pues igual vendría bien. José Cho, vaya casa más curiosa, ¿no? Es hermosa, una casa muy antigua, pero una casa maja esa. ¿Qué recuerdos tiene José Cho en estas calles cuando era pequeño? ¿A qué solía jugar? Pues no, aquí, aquí jugar. No sé ni si nos dejaban jugar porque en cuanto podías andar ya te llevaban al campo. Sí. A ver si podías hacer algo, a recoger la miez, a recoger lo que sea. O sea, guay, aquí ya con seis o siete años ya tenías que ir a jugar ni aprendimos aquí. Pero sí que llegaban la Feria de San Fermín, que así es como la llamáis aquí, la Feria de San Fermín. Y entonces, ¿qué hacía el padre? Ah, pues algún día nos llevaba al encierro. Nos cogía eso, sí. Todos los años, aunque no sería más que un día, el encierro nos tenía que llevar. Y tardabas tiempo en llegar allá. Sí, porque había aquí, había un autobús que pasaba por la carretera ahí de abajo, que habrá unos dos kilómetros de aquí aproximadamente. Creo que los vecinos de esta aldea se acuerdan de cuando apareciste con un vehículo a motor, salieron todos a mirar, ¿no? Ah, bueno, siempre un poco de sorpresa, sí que fue. Yo voy a continuar con mi viaje por el Valle de Arce. No sé si me puedes recomendar alguna otra localidad. Este de Spoz te puede contar igual, es el Juanito. Juanito de Spoz. De Spoz. ¿Y está cerca? Pues, sí, bueno, si vamos por monte, sí está, por carretera un poco más lejos. Ah, no, yo por monte. Ah, por monte, está un poco escabroso todo, ¿eh? ¿O me puedo coger un caballo de los vuestros? Oye, sí, puedes coger. Vale. Te doy un caballo para que vayas a caballo. Y seguro que lo conocerá el caballo. ¿Y qué le pregunto a Juanito? A ver, recordar de los años de atrás de cuando andaba en contrabando. ¡Oh! Dile eso, ya verás. Vale, pues nada, voy a coger el caballo. A ver cómo reacciona. Muchas gracias. Alá. Un placer. Venga, adiós, ¿eh, Josecho? Alá. Adiós. Juanito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? Encantada de conocerte. Tu gusto es mío. Me ha costado encontrarte, ¿eh? Te puedo tutear, ¿verdad? Ahí, ahí. Me ha costado encontrarte. ¿Cuántos kilómetros de pista? Cuatro. Cuatro. Pista, no, hay una buena carretera ahora. Ahora sí, pero antes, ¿qué? Ah, antes no. Antes con el mulo, ¿no? Con el mulo o si no andando. Sí. ¿Y aquí hay muchos vecinos? No, aquí no estamos solos. Solos no, solo. Yo solo. ¿Pero que vives aquí solo? Solo, sí. ¿Tan alejado de la civilización? Sí, sí, aquí, aquí, solo. Oye, Juanito, me ha dicho José Cho, que he estado con él en Luzarreta, que te tenía que preguntar por el tema del contrabando de hace muchos años que se pasaba por aquí. Sí, pero que aquí no he visto nada, ni he conocido nada yo, chica. No, no has visto nada. No, nada. Pasaban por delante de tu ventana y no los veías. Y yo durmiendo. Estabas durmiendo y no veías nada, ¿no? Oye, a ver, en la cama no se ve nada, ¿eh? ¿No te parece si damos un paseo por este pueblo o aldea? Vamos, vamos. ¿Cómo le llamamos? ¿Pueblo o aldea? Lo que quieras llamar. O sea, que contrabando nada. No, contrabando nada. ¿No viste nada? Nada. No he visto nada. Juanito, decías que vives aquí solo. Solo. ¿De siempre o antes había más familias? No, no. Solo siempre. A ver si me entiendes. Yo había andado mucho por ahí. ¿Por el monte y...? Por el monte y por las capitales, por todo. También. Pero cuando eras pequeño, naces aquí. Ah, cuando eras pequeño, aquí, aquí, aquí. ¿Y con qué jugabas? Joder, no te digo nueve hermanos que hemos sido nosotros. ¿Nueve hermanos? Nueve. Pero no había ninguna otra casa habitada. Ya había donde jugar, ¿eh? ¿Y no has sentido muchas veces soledad? No. ¿O el relacionarte con otra gente, con otras familias? No, 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 no. No hay que tener miedo en esta vida para nada. ¿Para qué? ¿Y qué es lo que sueles hacer, Juanito? ¿Qué hago? Nada. Ahora ya me retiré y ya quité toda la ganadería y todo. Ahora, pasión. Cuando me aburro aquí, pues me voy a Pamplona o, como dices tú, a Zaragoza o donde sea. Amistad esto un poco, pasar unos días y... Pero te tienes que aburrir. Cuéntanos la verdad. Un poco te tienes que aburrir, Juanito. No, no. Si sería el nuevo que había venido aquí, a lo mejor me aburriría. Pero no es que llevo toda la vida aquí, ¿eh? ¿Y no echas en falta a veces a alguien con quien hablar? Hombre, falta, falta tampoco, ¿eh? Porque si quieres charlar un poco te vas por ahí y ya tienes donde charlar. ¿Y Juanito pronto tuvo que salir al monte? Juanito le ha tocado muchas cosas en la vida. Pues a ver, cuéntame, ¿qué cosas le ha tocado? Hombre, pues trabajar mucho, andar con ganadería, traiendo vacas, llevando al prao, traendo cosas, ordiñando. Y además de ir llevando vacas y ganado, otras cosas que hacían falta. ¿Eh? Pues no. ¿No te acuerdas ahora? No. Un día, un día de trabajo, dura. Nada así, toda otra cosa. ¿Y alguna vez te perdiste por el monte? No, nunca. Te lo conocías bien, ¿no? Sí, sí. ¿Demasiado bien? No, demasiado, pero bien, sí. 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 Aquí se habló en su época del contrabando. De aquí hasta Ban Carlos, no me pierdo como quiera, ¿eh? No, ¿verdad? Y hiciste muchos viajes. Está cerca. Muchos no, ¿eh? Alguno que otro. No, no. Porque este es un valle pobre, ¿no? Pobre, sí, pobre. ¿Ha sido pobre? Y sigue pobre. Y había que buscarse la vida. Ah, sí. La gente ha tenido que buscar la vida. Nosotros, porque ya sacábamos para comer con el ganado y tal. ¿Y con algún otro negocio? No, otro. Como todos los del valle, aunque no me lo quieras contar. Los del valle, alguno más igual habrá por ahí. Yo como no sé. Las mujeres puntilla usarían. ¿Puntilla que venía? Me han dicho alguno por ahí abajo. Puntilla, nylon, decían, decían. Yo no sé. Yo como no he visto. ¿Tabaco? No, no he visto. ¿Bebidas alcohólicas? Pues igual también traían. Que no sé, que no sé yo. El propio ganado, ¿no? Y ganado, eso sí. Pero ganado no de aquí para allá. Iría, de ahí, de ganado. A ver si en la próxima vez podemos charlar un poco más. ¿Ya piensa en volver? Sí, sí. Sí, hacerte una visita, ¿no? Bueno, bueno. ¿Siempre te gusta recibir visitas o no? Sí, 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 sí. Sí. Ahora me voy a ir a la Cabe. Los comuneros, bien. Ojalá hubieses tenido de joven un pueblo cercano así, ¿verdad? Para ir a la comuna. Eso, ya te hubieses escapado de Spod, aunque me digas que no. Mucho más a gusto hubiera estado, cuando tenía 18 años. Venimos de estar en Spod, que está a cuatro kilómetros de aquí por la pista forestal, y hemos estado hablando con Juanito. Muy bonito. Pero no nos ha querido contar el tema del contrabando. Jamás hablamos en casa. ¿No? Jamás. Cuando venía mi tía, la de Barcelona, sí que me acababa de hablar de las puntillas, que el 8 de septiembre, un año, que no puedo decir qué año, que no me acuerdo, fueron a Roncesvalles y subieron por el monte, y alguno de los que había, que fueron muchos, pues encontraron unos paquetes. ¡Uy, paquetes, paquetes de contrabando! Uy, mi abuelito, lo que le reñía a la tía. Le decía, tú, mujer de un guardia civil. Y cogiendo... ¡Puntillas! ¿Sí? Y se cogían todas. Pues muchas gracias, María Josefa. Me voy yo ahora a la cabe. ¿Eh? Pues bueno. La dejo aquí. Un placer haberla conocido, de verdad. Te gusta la cabe. Yo en tiempos iba mucho. Hola, buenas. ¡Ay! ¡Ah! ¡Hola, buenas! ¿Esto es la cabe? Esto es la cabe, sí. Ah, es que llevo como una hora dando vueltas por el valle. Te quería conocer la cabe. Bueno, ya has llegado. Fue rehabilitado y rehabilitado desde el año 80, que se había quedado abandonado. Bueno, se quedaron muchos pueblos de este valle allá por los años 60, 50. Y entonces, pues bueno, pues este se reocupó en aquella época y desde entonces, pues aquí sigue la gente. Habéis arreglado vosotros mismos las casas, ¿no? Sí, porque las casas estaban completamente destruidas cuando se llegó. Entonces, pues, se fueron construyendo y bueno, se han hecho casas, se han hecho bordas, se han hecho talleres, pues se ha ido rehabilitando lo que ha ido haciendo falta. Estamos bastante en lo que es la autosuficiencia y la autogestión y bueno, eso nos hace tener, pues hay ganado, hay huertas, hay talleres diversos, como dices, pues se hacen desde jabones, cerveza, pues hay un taller de herrería, otro taller de carpintería, un taller mecánico para los vehículos. Pues al final, todo el mundo tiene aquí sus tareas, básicamente. Adur, llevas muchos años aquí. Llevo desde pequeño, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y te gusta esta forma de vida? ¿Crees que has tenido suerte de poder disfrutar al aire libre, de la autosuficiencia? Sí, por un lado he tenido suerte y por otro lado luego, pues la he elegido, ¿no? Porque, pues yo he nacido aquí, pero luego, pues llega un momento en el cual decides si quieres ir a vivir a otro lado, como cualquier otro pueblo, vamos, o te quieres quedar aquí a vivir, ¿no? Y en un momento dado, pues ya decides quedarte aquí a vivir y, pues, participar de lo que se está haciendo. ¿Ha salido también fuera? Sí, sí, estuve estudiando fuera y he estado fuera. Adur, ¿cómo se gestiona la cabe? Aquí vemos una pizarra, no sé para qué sirve. Bueno, esto en concreto es para saber qué se puede coger de cada huerta, porque en cada huerta hay plantadas, pues un poco de todo, ¿no? A la hora, al mediodía, se come todos juntos y eso le toca a una persona cocinar cada día. ¿Y esta semana qué te toca? ¿Esta semana? Pues ahora, estos días estoy más con la poda de frutales, ahora que justo llega la primavera, pues preparando la tierra para los frutales también. Y luego, pues, ando en el taller mecánico, otras veces en la construcción, depende si hay obras abiertas. A los comienzos fue un poco desastre el tema de tener luz aquí en el pueblo, pero ya desde hace años, ya que instalamos las placas solares, está el molino de viento ahí arriba. Y tenemos una turbina hidráulica también, para el invierno. Y eso, y la luz la tenemos con estas tres energías, el viento, el sol y el agua. ¿El índice de natalidad es alto en los últimos años? Sí, es bastante alto. Hay como 15 peques o así ahora aquí. Es verdad, hay que decirlo, que siempre hemos sido un poco como los raros del valle, ¿no? Desde que se ocupó este año 80. Al principio fueron duros los inicios. Claro, eso, los inicios fueron duros, pues no había muy buen entendimiento, con algunas personas sí, con otros no, pero bueno, ya poco a poco también la gente, pues, tanto nosotros nos vamos abriendo como la gente de los otros pueblos, pues, pues es que van mejorando las relaciones, ¿no? ¿Me invitas a una cervecita? Te invito a una cerveza, venga. En mi caso, bueno, pues una parte del poder vivir del campo, de la agricultura, de la ganadería, de poder tener los pueblos vivos. Y yo también sueño con una parte bastante de implicación social en cuanto a justicia social, ¿no? De crear otros modos de vida, crear otras formas de organización, crear, pues, otros lugares que sean, pues, más respetuosos con el entorno, pues, que sean más duraderos, que no sean tan devastadores. Adur, que me está gustando esta vida. ¿No hay sitio para mí? No es tan fácil, no es tan sencillo, ¿no? ¿Ahora me dirás que hay lista de espera o algo así? Tanto como lista de espera, ¿no? Pero, o sea, creo que ahora mismo está bastante lleno el pueblo y... ¿Y no? ¿Te estás diciendo que no? Te estoy diciendo que no, sí. Bueno, pues nada, de todas formas, muchas gracias a todo el pueblo de La Cabe, porque hace como unos 15 años que no he entrado a una cámara de televisión, ¿no? A esta localidad. Prácticamente, sí. Y este, al ser un poco del valle, pues, nos hemos visto un poco obligados a decir que sí. Muchas gracias. Y como no me dejas quedarme, pues, yo me llevo la cerveza y sigo por ahí, en el valle de Arce. ¡Hala! ¡Adiós! Vale, pues, que tengáis buen viaje. Bueno, estamos con Paquita, estamos con Daniel, que son los vecinos de esta casa, que es, ¿cómo se llama? Martelena. Martelena. Y llama la atención la torre en esta localidad de Arrieta, ¿de dónde sale esa torre? Porque también hay en Uriz, había en Orváiz, había en casi todos los pueblos, y todas las torres tenían palomar. ¿Y eso era cuando iba a haber una guerra o un conflicto? Podía ser, ¿no? Siempre, siempre. Aquí se jugaba pelota. Ah, sí. Todas las localidades cuentan con un frontón. Se jugaba pelota. Había mucha afición, porque había mucha gente. Cuentan, claro, nosotros no hemos conocido, que había 54 familias. Por lo general, las familias eran largas, nueve, diez hijos. Toda la gente se mantenía con el ganado que tenía en casa. Los domingos, por ejemplo, la gente iba a misa, en aquellos tiempos, con corbata y gemelos. ¿Qué te parece, Paula? ¿Sí? Así fuera. Y de zapato. Hacíamos las cosas en casa. Las camisas de los hombres, los pantalones, hacíamos en casa. O sea que en todas las casas había máquinas de coser. Paquita, Daniel, muchas gracias por habernos atendido al equipo tiramillas, ¿vale? Pues muy bien. Yo voy a continuar por mi viaje por el Valle de Arce. Muy bien. Voy a adelgazar mucho, ¿eh? Porque ya tanto kilómetro, una se empieza a resentir. Es verdad, es verdad. Hola, muy buenas. Paula, ¿no? Sí. Y Jesús. ¿Qué tal? Que me han dicho que aquí hay un hotel, en una fortaleza, un hotel con encanto, ¿no? Sí, el Hotel Torre de Uriz, aquí en el pueblo de Uriz. Hemos tenido correos de hijos del pueblo que emigraron a Estados Unidos y se querían poner en contacto con sus parientes, que son de la casa de Azococua o Zanenagoiz. Y luego han venido a conocer la casa en la que nacieron sus abuelos y sus padres. Y se han hospedado aquí. Esto es una torre que se restauró, se terminó de restaurar en 2010 y se decidió convertirla en un hotel de los que se llaman Con Encanto. Es una torre de finales del siglo XIII y lo que se ha hecho es un trabajo de restauración muy completo e importante. ¿Y cómo acaban Jesús y Paula, un pamplonés y una donostierra, aquí en el Valle de Arte? Pues nos apetecía cambiar de vida y Paula había trabajado toda la vida en hoteles. Yo me dedicaba a otros temas, pero también me apetecía esta idea de venir al campo y tener una forma de vida distinta. Nosotros, la verdad es que en Uriz, concretamente, desde el primer día que llegamos, nos acogieron de maravilla. Llevo toda la mañana de un pueblo a otro y encima he tenido que ir andando y necesitaría descansar un poco. No sé si me podéis enseñar alguna habitación. Gente que viene de grandes ciudades y lo que quiere es tranquilidad y aislarse y relajarse en un ambiente como este. Cataluña, Madrid, Valencia. Y País Vasco. Y País Vasco. Y algo de Navarra también. Sí, de Navarra también pensamos que no iba a venir tanta gente, pero viene mucha gente. De Navarra también, porque el hecho de estar cerca no impide que se puedan aislar y desconectar aquí igual que en cualquier otro sitio. Pero qué lujo la habitación, ¿no? Sí, sí. Esta es la habitación especial, que le llamamos la habitación especial de la torre y es, bueno, no hay más que verla así para entender la diferencia con las demás. Estamos viendo y divisando todo el pueblo de Uri, de todo el valle. ¿Tenéis para poner, no molestar? Sí. Si vienes en la puerta, detrás de la puerta. Gracias, eh. Bueno, a ti. Vale, pues entonces lo que ocurre ya en el siglo X, XI, XII. Está echando leche, luego se entiende. Se ve como la dueña. Abuela, ¿te ayudo? Muy buenas. Móvil, móvil, móvil. ¿Qué haces, tronco, tío? Que te está mardiendo. ¡Déjame! A ver, espera, espera. ¿Qué haces, tronco, tío?